Así es gente, Santa Fe Clan, Tornillo Vásquez y Los Lara cantando juntos en Nuevo Laredo. Esto pasó hace algunos días, donde ambos raperos mexicanos estaban cantando un tema de dicha agrupación. Así es que déjame saber en los comentarios de este video si te gustaría una colaboración entre Los Lara, Tornillo Vásquez y Santa Fe Clan. Sin nada más que decir, aquí el video. ¡Suscríbete al canal! Por segunda nota relacionada a la escena de rap en México, Tornillo mediante un en vivo dio a conocer que también estaba trabajando en un disco de cumbias. Recordemos que tiene un disco de rap en proceso y por ende sería su segundo disco en la disquera de 473 Music. Así es que coméntame que estás esperando por estos grandes proyectos para Tornillo Vásquez. Coméntame que te parecieron estas dos notas relacionadas a tus artistas favoritos. Y si te gustó este video, no olvides dejarme tu like y tu comentario para que así estés enterado sobre las mejores colaboraciones de la escena mexicana. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video.